Bueno, damos paso al doctor Mata, licenciado en Química de la Universidad de Barcelona, máster en Ciencias Ambientales de la Escuela de Organización Industrial, doctor en Química de la Universidad de Barcelona. Hace 30 años se investiga en temas ambientales, especialmente en el tratamiento biológico de las aguas residuales y residuos. Es autórico, actor de varios libros, tiene más de 350 artículos en revistas nacionales e internacionales y es el actual director del Grupo de Biotecnología Ambiental de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias, Tatiana. Tengo la voz un poco tomada. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización que me haya invitado a estas jornadas en el corazón de Valencia y auténticamente en el centro. Toma, esto ya ha empezado. Bueno, y nada, les voy a hablar un poco del tema de codigestión parcial, invento de palabra, ¿no?, para la producción de bioplásticos. Bueno, mi presentación está estructurada en cuatro partes. Primera, vamos a ver un poco lo que es el cotratamiento dentro del concepto de economía circular. Y dentro de esta introducción veremos la producción de polihidroxialcanoatos a partir de residuos orgánicos. Les voy a hablar un poquito de un proyecto Resurvis en el que participamos y algunos resultados previos experimentales. Bueno, los que me conocen ya saben que yo soy amante de este tipo de gráficos. De hecho, ya se me han adelantado. Y, bueno, es una validación doble, ¿eh? Porque este es el gráfico similar al que ha presentado María José, donde los números son muy similares, ¿no? Son artículos que han aparecido a lo largo de la historia. Yo empiezo más pronto, en el 1985. De hecho, la primera planta piloto que yo conozco fue en el 88 de codigestión, que la hizo el doctor Checchi en Italia. Y desde entonces, pues, bueno, han habido muchos artículos referidos e intentos de aplicación industrial. Actualmente estamos en un plató, diría, no sé, no creo que vuelva a relanzarse más sobre los 180 artículos anuales, que son muchos. Yo creo que esto va a bajar sobre esto. Pero, bueno, lo que se ha visto hasta ahora es que la codigestión ha alcanzado un grado de madurez tecnológica similar al que tiene la digestión anaeróbica. Como, por otra parte, no podía ser de otra manera, porque, bueno, la codigestión, de hecho, si tomamos como ejemplo la digestión de residuos sólidos urbanos, pues eso es una codigestión de diferentes substratos, ¿no? Bien. Como decía, centraré esta presentación en lo que es el enfoque que ahora sea de gestión de residuos que se ha venido en denominar economía circular, ¿no? Esto ya lo conocíamos hace años como las R's, las tres R's, ahora economía circular. Pues muy bien. Dentro de la economía circular, el cotratamiento de residuos, la codigestión parcial, como, bueno, pues, en inglés incluso puede sonar mejor, PAD, 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 partial anaerobic digestion, pues puede ofrecer, bueno, una puerta, como también lo ha señalado Gracia, para la producción de ácidos grasos volátiles, de tecnología conocida, la de fermentación, que abre la puerta a lo que son, a lo que es la biorefinería, ¿no? Bueno, volviendo a las gráficas, dentro de, también buscando las palabras confermentación, fermentación, etc., pues se ha visto que últimamente también se ha crecido el número de artículos sobre este tema. Todavía muy poco, estamos sobre 16 artículos en el último año, no son muchos, pero bueno, son un indicador que hace unos años no había ninguno. Bien, dentro de este concepto de cotratamiento de residuos para la producción de ácidos grasos volátiles, que sería el centro, corazón, la producción de estos ácidos grasos volátiles, tenemos este esquema, donde podemos ver los diferentes tipos de residuos orgánicos, que actualmente son procesados, que pueden procesarse de forma conjunta, o de forma separada, que es lo más normal. He puesto aquí los de este tipo de residuos, ya se ha visto que los hay de pata negra, y los hay que son malísimos, que incluso, pues, no obtienen rendimientos positivos, sino negativos. Esto es lo mismo que nosotros podemos, haciendo la codigestión, podemos pretratarlos, hacerles un pretratamiento, como señaló Fernando al principio, lo cual lo mujeriza y da una mayor accesibilidad a los microorganismos. Muy bien, lo podemos hacer, será rentable o no será rentable, tenemos toda una serie de tecnologías para realizarlo, y, bueno, la idea es pararnos en esta primera etapa de producción de ácidos grasos volátiles. Tenemos otras tecnologías, evidentemente establecidas, como la digestión de aeróbia o compostaje, estos podríamos ponerlos a un nivel de desarrollo tecnológico muy alto, que se aplican, pero otros más bajos, como la fermentación para la producción de biohidrógeno, de bioetano, y, sobre todo, con este nuevo enfoque para la producción de ácidos grasos volátiles. En este primer estadio produciríamos ácidos grasos volátiles, con una tecnología robusta, como es la fermentación, que, evidentemente, tiene mucho espacio para la optimización, la etapa de hidrólisis, lo hemos visto hace poco, pero que, actualmente, sin más, pues, bueno, es una tecnología que se conoce y que se aplica. Una vez obtenidos estos ácidos, por una parte podemos hacer una separación, tecnologías de separación, y la fracción sólida puede ir a digestión de anaeróbia, o puede ir a compostaje, o puede ir a otras soluciones, básicamente estas dos que he dicho. La tecnología, la fracción líquida que se obtiene, es muy rica en ácidos grasos volátiles, y estos pueden dar lugar a toda una serie de bioproductos. Pues, hay muchas publicaciones, normalmente con unos desarrollos tecnológicos bajos, o nivel de laboratorio, para la producción de hidrógeno, o bien para la producción de bioproductos. También se pueden utilizar, y se han utilizado en planta real, la DQO fácilmente biodegradable, para el proceso de eliminación de nutrientes, o para la producción de biodiesel, o incluso para la producción de biodisolventes. Centrándonos en los bioplásticos, estos bioplásticos se han obtenido ya, y hay estudios que los han obtenido desde el 2008. Los bioplásticos son polímeros, son poliésteres, básicamente de butirato, de hidroxibutirato, o de hidroxivalerato, que lo que hacen es, bueno, que se producen por la acción de la degradación de los microorganismos, que degradan la materia orgánica, como un mecanismo de defensa, y almacenan en su interior, energía, los enlaces, y carbono. Entonces, en condiciones de estrés, los microorganismos producen estos, este tipo de productos. Estos polihidroxialcanoatos, de manera general, los podemos denominar PHA, tienen propiedades parecidas a los bioplásticos que normalmente se obtienen por vía convencional, que tienen una amplia gama de aplicaciones, y, bueno, pues tienen estas propiedades, ¿no?, de ser biocompatibles, biodegradables, y que también se obtienen a partir de bioproductos que son residuales. Por otra parte, las aplicaciones de estos polihidroxialcanoatos son múltiples, dependen de la composición, o sea, por ejemplo, son más valoradas las aplicaciones con estos polímeros que contienen polihidroxialcanoatos que los polihidroxialcanoatos, y aquí, bueno, pues también la cofermentación, el cotratamiento ofrece puntos de ventaja para dirigir la cofermentación hacia la producción de un tipo u otro de copolímeros. Esto junto con la variación de condiciones experimentales de la fermentación, la temperatura, la concentración, etc. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio, una prueba pequeña que hicimos, hicimos la cofermentación de polietilenglicol y de materia orgánica residual procedente de un ecoparque de la zona y vimos que efectivamente, como cabía esperar, la composición de los ácidos grasos de la pieles variaba, en este caso, era a mayor proporción de estos productos, pues había una mayor proporción del polietilenglicol, el PEG, pues había una mayor proporción de ácidos grasos de cadena más larga. Bueno, no hace falta entrar en detalles y seguiríamos hablando de los bioplásticos. Como he dicho antes, hay un amplio abanico de aplicaciones para este tipo de productos. Tienen la ventaja de que la síntesis se produce de una manera, obviamente, a condiciones ambientales que no necesitan cultivos puros, de hecho, los bioplásticos que actualmente se comercializan y se comercializan a gran escala. Por ejemplo, el Institute for Bioplastics and Biocomposites predice un crecimiento enorme de los bioplásticos en el consumo de los próximos años. Entonces, bueno, estos se producen. Si los producimos a través de los bioresiduos, tenemos las ventajas de que partimos de un producto residual que no tiene valor y, por otra parte, los producimos a través de cultivos microbianos mixtos. Es decir, no utilizamos estirpes puras como en los procesos actuales. Estos cultivos microbianos múltiples son, bueno, es maravilloso, ¿no?, porque toda una serie de microorganismos hacen el trabajo de selección dentro de la mezcla que hay ahí de la fermentación, cogen todos los ácidos y los almacenan en el interior. Luego, nosotros solamente tenemos que recoger esto a biomasa y extraerle los polidroxialcanoatos. Esto, evidentemente, es simple, pero, bueno, luego, para llevarlo a la práctica se necesita cierto volumen, cierta economía de escala y ahí también entra la cofermentación. Mayor número de residuos, mayores producciones de bioplásticos, mayor producción de beneficios. Y esto lo digo en relación a que el precio actual de estos bioplásticos es muy caro, bueno, es muy alto, entre los 5 y 8 euros. Evidentemente, el producto que se obtendría a través de estos residuos tendría un valor menor. También cabe esperar que con el tiempo estos precios tiendan a bajar al aumentar la producción, pero, en fin, hay capacidad y hay espacio para su introducción. Justamente en esto, quería introducir el proyecto europeo Resurvis, hablar de este proyecto. En general, la situación actual es que, bueno, hay notables artículos que hablan de bioplásticos y el primero que habló, creo yo, de la síntesis fue la de María Reis en el año 2008, pero, bueno, los bioplásticos se conocen anteriormente, o sea, no es que sean recientes, pero, bueno, la primera que enfocó hacia su producción fue la profesora Reis y la mayoría de estudios son de laboratorio. Algunos son de planta piloto y de publicaciones que se refieran a residuos sólidos urbanos y, pues, hay realmente solamente hemos encontrado una, publicación de un estudio a nivel de laboratorio. Bueno, en estas condiciones se planteó hacer un proyecto europeo, se tuvo financiación, este proyecto lo coordina la Universidad de Sapienza en Roma, profesor Mayone y también colabora David Bolsonella que ha hablado anteriormente. La idea es valorizar estos residuos. Res urbis viene de cosa urbana, de las cosas de casa que tenemos alrededor, pues, bueno, llegó este nombre y lo que trata es de valorizar los residuos que se producen normalmente en la ciudad, como son la fracción orgánica y los lodos de depuradora con estas producciones que, bueno, que todos conocemos y que son unas cantidades importantes y que pueden alcanzar en determinados, agrupando los residuos de una determinada región, el valor umbral para que la producción pueda ser rentable. Los objetivos de este proyecto son tratar los bioresiduos de forma integrada para tener una cantidad crítica y desarrollar la biorefinería urbana, es decir, producir productos de mayor valor añadido que los actuales, biogás o compost y de estos productos el principal sería el polidroxido canola, los bioplásticos, aunque no todos. Aquí, en este esquema del proyecto podemos ver que en esta integración vamos a ver primero la línea de sólidos, por ejemplo, pues la fracción orgánica de los residuos orgánicos experimentaría una fermentación que posteriormente podría ir a la digestión anaerobia, esto es la línea de sólidos urbanos, esta digestión anaerobia, pues bueno, se podían recuperar nutrientes, bioenergía, biometano y la fracción líquida iría hacia la producción de estos ácidos que posteriormente se deben extraer y en esto también el proyecto, aunque en un objetivo menor, se pueden utilizar biodisolventes, pero no es esencial, se puede hacer por métodos más convencionales. Los influentes de todos estos procesos irían a la digestión anaerobia, aquí tendríamos el procesado de bioplástico, en el consorcio de este proyecto intervienen también industrias que son capaces de procesar estas muestras de bioplástico y se estudian sus propiedades y finalmente, pues bueno, tendríamos estos productos. Como he dicho antes, en el proyecto como colateralmente, pues también se estudiará la producción de biodisolventes a partir de los ácidos grasos volátiles que se podrían utilizar en la extracción de los polidroxidocanoatos, así como también fibras que estas, después de un pretratamiento, podrían ir a la parte final del procesado para hacer biocompósitos, para reforzar las propiedades de los plásticos. La otra línea que es la línea del agua, si le dimos, hacemos este cotratamiento en un esquema que integraría estos dos tipos de residuos, teníamos los facos primarios que guían a la fermentación, eventualmente, si es necesario, parte de estos ácidos se podían integrar, no hay ácidos para todo, claro, pero bueno, son opciones, se podían integrar para la eliminación de nutrientes y los fangos secundarios irían a la fase de digestión. En el laboratorio nosotros hemos probado la producción de estos bioplásticos para coger mano un poco con estos temas y hemos estudiado también en este caso solamente hemos hecho un monotratamiento del amor de la materia orgánica residual proveniente de un ecoparque, hemos fermentado estos productos, hemos obtenido los ácidos gracios volátiles, los hemos separado con una membrana cerámica que no nos ha dado problemas hasta ahora de biofouling y digamos la fracción sólida la hemos olvidado iría compostaje digestión o lo que fuese se podría estudiar el potencial de metinolización que tiene no lo hemos hecho todavía y la fracción líquida de estos bueno de este fermentado pues iría a la producción de bioplásticos la producción de bioplásticos tiene básicamente dos etapas a partir de estos ácidos grasos volátiles una es la selección de la biomasa hay la biomasa heterótrofa normal y la biomasa que acumula estos PHA entonces con un con una alternanza de periodos de saciedad y hambruna que es conocido pues enriquecemos la biomasa en estos en estos polidroxial canoatos hasta cierto nivel y luego los trasladamos al reactor de acumulación o sea hemos seleccionado la biomasa acumuladora hemos eliminado matado de hambre la biomasa normal y los que los restantes los llevamos al reactor de acumulación estos reactor de acumulación trabaja con estos ácidos grasos volátiles potencialmente es mejor eliminar los nutrientes para evitar el crecimiento de estas bacterias heterótrofas aquí pues bueno aquí hay el nitrógeno es un punto importante en todo este esquema el trabajar bien el nitrógeno los rendimientos que hemos obtenido pues bueno aquí hemos alcanzado 12 gramos litro que no es que es mucho se puede obtener mucho más pero hay que tener en cuenta el tipo de materia prima que utilizamos que era materia orgánica residual es decir lo que resta después de la recogida selectiva no hemos cogido materia orgánica de la buena que en el proyecto teníamos ocasión de coger esta materia residual hemos obtenido estas concentraciones que no están mal en el reactor de selección hemos encontrado concentraciones de hemos alcanzado concentraciones de 18 gramos de 18% de polidroxio canoate sobre los sólidos sobre los sólidos volátiles que luego hemos enriquecido hasta el 42% en el reactor de acumulación se puede alcanzar más pero bueno como una para esta prueba pues ya es ya es suficiente y para finalizar pues bueno repetir esto que la digestión de residuos sólidos urbanos es un enfoque que está descrito y conocido y que bueno que ahora pues ha suscitado un interés práctico porque realmente es un tema que lo merece y dentro del contratamiento de residuos pues podemos hablar de esta digestión parcial que produce estos ácidos grasos volátiles que abren la puerta a la biorefinería donde entre los posibles productos los polidroxio canoatos son los que ofrecen una mayor madurez tecnológica y que por lo tanto pues bueno pues ofrecen la oportunidad de poder sintetizarlos la obtención de estos polidroxio canoatos ya se hace pero en este caso lo que se trata es de obtenerlos a partir de digamos de microorganismos salvajes el proyecto Resurbis considera todas estas cuestiones bueno esto son lo que les he dicho hace poco los rendimientos que hemos obtenido en el laboratorio para este pequeño estudio hemos hecho estudios de absorción con clinoptilolita con clinoptilolita que bueno nos permiten concluir que la acumulación de polidroxio canoatos en en las en las bacterias pues es mucho mayor si se controla el nitrógeno y que bueno la cofermentación también bueno pues es importante para regular el tipo de ácidos en la fermentación y por último bueno pues señalar que si casi hemos tardado yo diría 30 años en que la codigestión de residuos llegue a la práctica pues yo no sé si llegaré a ver que esto se lleve se lleve a la práctica con esta extrapolación muchas gracias